KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica. Ahora en el Perú, sueñas con un futuro en familia lleno de posibilidades en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita ya en KSSCanada.com Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes primero de abril de 2024 y en algunos países hoy es el Día de los Inocentes. Parece que en el Perú también, porque esta Semana Santa nos quisieron ver la cara de inocentes. Nos dijeron que eran relojes de antaño y no lo son. Nos dijeron que la presidenta lo había comprado con su plata y resulta que ella no los compró, al menos no en el Perú. Y ahorita les explicamos bien eso. Como todos ustedes seguro ya saben, allanaron la casa de Dina el viernes santo por la noche. Incluso seguro algunos de ustedes vieron la transmisión que hicimos Ernesto Cabral y yo en vivo por Instagram y TikTok desde la calle Los Alcones en Surquillo. Bueno, ¿qué encontraron ahí las autoridades? Ningún Rolex, pero sí una pista irrefutable. En el segundo piso, en un estante de la biblioteca de Boluarte, la fiscalía halló el tarjetero de un Rolex dentro de una cartuchera. Este tarjetero confirma que ese Rolex fue comprado en Casa Banquero el 8 de julio del 2023, es decir, hace medio año, cuando ya tenía ella varios meses como presidenta. ¿Quién lo compró? No se sabe aún. El representante de la Casa Banquero ya dijo que Dina no está en su base de datos de clientes. Entonces, ¿quién? Bueno, pronto lo sabremos, porque en el tarjetero también figura el código del modelo y el número de serie del Rolex. Y como ya les contamos, los Rolex son absolutamente traceables, rastreables. Y con ese numerito es cuestión de tiempo nomás para encontrar al comprador. Quizás por eso Dina Boluarte ayer pidió adelantar su testimonio ante la fiscalía después de que estuvo días paseando los días, negándose. Y de hecho, hasta ahora no ha mostrado ninguno de los Rolex. Pero claro, como ya es inminente la identificación del comprador original, pues ella va a querer ahora adelantarse. ¿Qué reloj es el que ha dejado rastro? El que nosotros denominamos el número 12, un Rolex Datejust 36 de oro blanco y diamante. Este reloj apareció en la muñeca de Dina por primera vez en noviembre del 2023, cuatro meses después de la fecha que figura en el tarjetero encontrado en el allanamiento. Estamos hablando del mismo reloj que ella incluso lució en plena cara del contralor Nelson Schack. Según la web de Rolex, este reloj puede valer hasta 21 mil dólares. Con este hallazgo se corrobora la investigación que hizo Ernesto Cabral revisando 10 mil fotografías oficiales. Ojo que todavía no hay rastro del reloj número 9, el único que nosotros inicialmente pudimos afirmar al 100% que se trataba de un Rolex. Esto significa que si tenemos en cuenta ese Rolex y el que ha dejado rastro en el allanamiento, pues Dina Boluarte tiene al menos como mínimo dos Rolex. Y aún hay otros dos relojes que aún están en calidad de sospechosos de serlo. Ninguno de los dos Rolex confirmados, ni los otros dos sospechosos, fueron encontrados por las autoridades. ¿Por qué? ¿Qué está ocultando Boluarte? Pero ojo, sí se encontraron otros ocho relojes. Relojes que también fueron parte de la cronología que les presentamos en este programa. Las autoridades los encontraron no en la casa de Dina, sino en la residencia presidencial de Palacio de Gobierno. Los relojes estaban dentro de una caja de metal, en la cómoda de su cuarto de palacio. ¿Y cuáles son los relojes que denominamos 2, 3 y 4? Que son relojes que ella usó como ministra. Además de los 5, 10 y 15 de nuestra base de datos que aparecieron ya en su época presidencial. Todos estos relojes son de gama media, corresponden a las marcas Vulova, Fossil, Michael Kors, Quartz y Bebe. Pero ojo, entre ellos aparecieron otros dos relojes que nosotros nunca habíamos visto. Estos dos relojes son de las marcas Swarovski y Time Piece. Esto significa que la colección de relojes de Boluarte llega a ser de 17, entre Rolex y no Rolex. Pero no solo se encontraron relojes, según informaron ya todos los medios. La fiscalía también halló un estuche, también de casa banquero, que contenía una pulsera y un collar dorados. De acuerdo a El Foco, se encontró la tarjeta de compra de la pulsera y se trataría de un bangle que puede costar hasta 5,000 dólares. Justo en estos días, la República había identificado que Dina también usa una pulsera modelo Love de la marca francesa Cartier. Esta es de color amarillo y tiene 204 diamantes en todo su contorno. Si esa pulsera fuera original, podría llegar a valer hasta 48,000 euros. Panorama además identificó una pulsera de la marca Mésica y otra de la marca Raquel Cohen. Aunque ninguna de estas, ni la identificada por la República ni las de Panorama, fueron halladas en el operativo. ¿Dónde están esas joyas y dónde están los Rolex? Ojo que todo esto significa que lo que los medios internacionales ya denominan Rolex Gate, y estamos hablando de todos los medios internacionales con el operativo. Los peruanos hemos dado la vuelta al mundo tres veces. Esto significa que el Rolex Gate se está ampliando a una serie de objetos de lujo que la presidenta sigue sin explicar. Pero bueno, ¿qué pasó en esta Semana Santa? Quizás ustedes estaban muy distraídos. ¿Cuál ha sido el vía crucis de Boluarte que todos los medios internacionales han reportado? Vamos a retroceder un poquito. Como les hemos contado aquí, Dina se ha estado haciendo la loca con la fiscalía que le estaba pidiendo Oye, muéstrame los relojes. Supuestamente ella estaba muy ocupada, eso decía Boluarte, que normalmente tiene una actividad por día. Bueno, ante tanta mesida, el miércoles, al amanecer, la Fiscalía de la Nación ordenó que un equipo vaya a la casa de Dina y a Palacio, no a allanar, que eso era el miércoles, no a allanar, sino a pedir por las buenas, y los volvieron a pelotear. Primero los policías que resguardaban la vivienda aceptaron que Dina estaba allí, pero luego le dijeron, no, no, mejor vayan a buscarla a Palacio. Entonces, cuando llegaron a Palacio los fiscales, ¿qué creen que pasó? Estaba muy ocupada Dina. Mentira, recién a las 10 ella tenía su primera reunión del día con un alcalde distrital, con Francis Allison, y la Fiscalía fue choteada doblemente, porque ese mismo miércoles, por la noche, Dina plantó a la Fiscalía que la estaba esperando para que dé su declaración. Para agregar más urgencia a todo esto, ya para entonces, los representantes de la Casa Banquero ya habían hablado ante las autoridades, esto lo reveló el programa de Milagros Leiva, y no solo habían dicho que Dina no estaba en su base de datos, con lo cual ella no les había comprado nada, sino que además Héctor Banquero, el dueño, dijo que para reconocer la originalidad de uno de estos relojes, era necesario tener el reloj en la mano para poder evaluarlo. Con toda esta información, los fiscales decidieron actuar, y así llegamos al Jueves Santo. Y con lo que pasó ese día y los días siguientes, volveremos en este nuevo especial de La Encerró. Enter Tech School es la nueva escuela de desarrollo de software y ciberseguridad del Perú. Parte de la red de Code Fellows, el bootcamp número uno en Estados Unidos con alta empleabilidad en la industria tecnológica. Comienza tu carrera como desarrollador con el curso Code 101. Utiliza el código ENCERRONA101 y obtén el 50% de descuento. Enter Tech School. Experimenta un bootcamp de clase mundial. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Les estamos contando qué pasó este fin de semana largo, y habíamos llegado al Jueves Santo, cuando ya era evidente que existía una obstrucción de la justicia por parte de la presidenta. Entonces, los fiscales empezaron a trabajar la resolución judicial para autorizar el allanamiento. Por cierto, como sustento de esa resolución, se incluye la cronología numerada que nosotros hicimos sobre los 14 relojes que inicialmente detectamos aquí en La Encerrona. Ahora sabemos que son 17. Ese viernes santo, Américo Zambrano en Hildebrand en sus 13 publicó que la mandataria estaba ganando tiempo mientras sus asesores se enfrascaban en una búsqueda de copias, de imitaciones de los Rolex. Realmente alucinante. Así que esta misma noche, el viernes santo, casi a la medianoche, ocurrió lo inaudito. El equipo encabezado por el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza rompió la puerta de la casa de la presidenta y la allanó. La presidenta Boluarte no se encontraba presente en ese momento. Según el comunicado de la fiscalía, ellos primero tocaron el intercomunicador y les contestó Daniel Gómez Boluarte, el hijo de Dina. Le pidieron acceso voluntario al interior de la vivienda y él les pidió que esperen un ratito. Pero luego nada. No abrió ni les contestó a pesar de que volvieron a tocar varias veces. Dina luego ha dicho que le tumbaron la puerta sin esperar a que sus familiares se vistan y abran. Pero el equipo policial y fiscal esperó 10 minutos en total, que en este tipo de circunstancias es mucho tiempo. Y luego de eso ya procedieron a tumbar la puerta. Nosotros estuvimos allí transmitiendo en vivo en nuestras cuentas de TikTok y de Instagram y en ambas transmisiones tuvimos a miles de personas conectadas en la madrugada. El Perú estaba en vilo. Nunca en la historia la policía le había roto la puerta a la casa de un presidente en ejercicio. En este allanamiento es que se encuentran los certificados de uno de los Rolex. Al final, al promediar las 4 de la madrugada, la fiscalía cerró la diligencia en la casa y se fueron a Palacio de Gobierno. Allí encontraron los 8 relojes en un cajón, de los que ya les contamos. Ojo que solo tomaron fotos porque la orden era incautar únicamente los Rolex. Este operativo en Palacio acabó a las 9 de la mañana del sábado y de inmediato comenzó el contraataque del Ejecutivo. Ellos habían tenido su pasión en Viernes Santo y empezaron a buscar su domingo de resurrección. Cuando todavía ocurría el allanamiento en Palacio, tempranitos aparecieron los ministros más cercanos a Dina. El canciller Javier González Olaechea, el ministro de Justicia Eduardo Arana, el de Desarrollo Julio Demartini. Y no estuvo la otra integrante de este círculo interno de Dina, Hania Pérez de Cuellar, porque está quemada después de insinuar que los Rolex eran barba. Pero sí estuvo con ellos el primer ministro Gustavo Adrián Zen y además el abogado personal de Dina, Mateo Castañeda. Lo más notorio de este pronunciamiento en realidad fue verlos, ver a los ministros al lado del abogado personal de la presidenta, en un caso que es particular de ella, no es un tema de Estado. En general, los argumentos que hemos escuchado ayer y anteayer para defender a Dina han sido de antología. Mateo Castañeda, por ejemplo, dijo que según la RAE, antaño puede significar más de un año. Por eso es que Dina decía que era un reloj de antaño. Peor fue el otro abogado, Joseph Campos, que dijo que los relojes pueden ser el regalo de un fan enamorado. ¿De verdad esos van a ser las excusas? Una buena señal del nivel de desesperación es que incluso el Ministerio de Agricultura en su cuenta oficial de Twitter se posicionó en contra de cualquier acto que ponga en riesgo la investidura presidencial. Sí, el Ministerio de Agricultura, imagínense, ¿no? Pero más preocupante fue que el Ministerio del Interior salió a rechazar esta clase de actos que afectan el desarrollo del país encubiertos en cuestionables disposiciones judiciales. Pero esto es el Ministerio dándole la espalda a los policías que ejecutaron ese acto, específicamente a los de la DIVIAC, la Dirección de Delitos de Alta Complejidad, que comanda Harvey Colchado. De hecho, este tuit fue la primera señal de que se venía la venganza contra Colchado. Luego, para que quede claro quiénes son los que gobiernan, empezó la lluvia de comunicados de los partidos del Congreso. Todos los del pacto, el Fujimorismo, Renovación Medieval, Alianza para el Progreso, Somos Perú, los niños de Acción Popular, todos los mismos que buscaban la vacancia de Pedro Castillo porque encontraron 20 mil dólares en un water, que como dice Renato Cineros, entre eso y lo de esta Semana Santa, la única diferencia es el water. Pero para ellos es distinto, ¿no? Está en juego la estabilidad del país. Este es un doble rasero espectacular, particularmente cínico en el caso del Fujimorismo, que ha promovido o ha apoyado siete mociones de vacancia en los últimos años. Aunque la versión más delirante fue la del congresista José Cueto. Esto viene de afuera y esto viene de todo el eje del mal. Llámese Cuba, llámese Venezuela, llámese Irán, llámese Rusia. Por supuesto, también la unión de gremios empresariales salió a condenar el allanamiento. O sea, el sábado salieron el poder político y el poder económico a respaldar a Boloarte. El domingo iba a salir el poder militar. Pero antes, el sábado, Dina lanzó un mensaje a la nación. Grabó dos versiones. La primera no le gustó a nadie y volvieron a grabar otra versión, supuestamente en sus propias palabras. Pero eso terminó confundiendo a varios. Porque la presidenta, medio enredadamente, dijo que el que había vendido esta historia la conocía a ella y sabía cómo era. Se estaba refiriendo a Otárola, pero lo dijo tan mal que ha habido gente que interpretó que se estaba refiriendo a mí. No se refería a mí porque la presidenta y yo no nos conocemos a pesar de que varias veces le hemos pedido que nos dé una entrevista para este programa. Se estaba refiriendo a Otárola porque en Palacio están convencidos que incluso ellos están seguros que saben quién fue el mediador entre Otárola y nosotros. No, 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 no. Están perdidos. Ni Otárola ni nadie de su entorno, ni nadie que ustedes puedan imaginar fue ella. Y además, da lo mismo quién fue. Los relojes existen. Y por si acaso, dejen de estar ordenando que nos chuponen, que nos hagan seguimiento. No lo hagan, pues porque los vamos a empayar si lo hacen. Bueno, en fin, ese mensaje de Dina fue cualquier cosa. Pero en realidad la verdadera respuesta ocurrió ayer, domingo de resurrección. Ella salió a lucirse en el cambio de guardia de palacio. Ese cambio de guardia que es básicamente un entretenimiento para la gente que da vueltas por el centro de Lima. Bueno, salió allí nada menos que junto a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, los altos mandos de la Marina, de la aviación, del ejército. Jamás se aparecen en el cambio de guardia, que no le importa a nadie. Eso era básicamente una demostración de poder. Y teniendo en cuenta que es un gobierno que carga con 50 muertos, algunos de ellos víctimas del ejército, pues también se vio como una amenaza. Y también como un descaro, porque ayer en su muñeca Dina estaba luciendo nada menos que el reloj número 6, que algunos medios han identificado como uno de los Rolex. Nosotros no estamos seguros que este sea un Rolex, pero lo sea o no el hecho de que Dina lo haya lucido en medio de este escándalo y al lado de los altos mandos militares, pues es una señal de que se siente respaldada. Anoche en los dominicales salieron a hablar a Adrián Zen y también el ministro del Interior, Víctor Torres, en los dominicales. Sus defensas fueron lamentables, error tras error, patético todo, cero argumentos. Creo que no vale ni siquiera la pena comentarlas, quizás para una sección humorística. Pero quiero terminar con un dato clave. Varios periodistas han informado que existe la intención de tomar represalias contra Harvey Colchado y los dos ministros que hablaron anoche tácitamente admitieron que sí lo quieren castigar. Nuevamente el doble rasero, ¿no? Porque cuando Harvey Colchado era amenazado por Pedro Castillo, era el héroe. Pero hoy es nuevamente el villano. Al final, el Rolex Gate no solo ha evidenciado signos exteriores de riqueza de la presidenta, sino los signos exteriores de pobreza mental de nuestras élites, políticas, empresariales y militares. Ahora sí, ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona. En su portal. La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. Este muy exitoso blog, La Encerrona. Este medio de comunicación, La Encerrona, que ha destapado y ha revelado esto. Luego de las revelaciones que hizo el programa periodístico La Encerrona. Cuando el podcast La Encerrona empezó a hacer una serie de revelaciones. Anuncia en La Encerrona. La susodicha página. Que está dando la hora. Escríbenos a publicidad arroba laencerrona punto P. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes primero de abril y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, el gobierno aprueba 50 milloncitos extra para el Congreso. En menos de una semana, el Ministerio de Economía ha roto dos veces su tradición austera, cauta, tecnocrática por someterse al poder político. Primero ante López Aliaga y ahora ante el Congreso. En plena Semana Santa, con un decreto supremo, con las firmas de la Presidenta Boluarte y del Ministro de Economía, José Arista, se autorizó dar 50 millones 430 mil 449 soles al Congreso para financiar gastos de personal, servicios y equipamiento. Como explicó el periodista Pablo Benz, este pedido es el último regalito del exministro de Economía, Alex Contreras, quien en la ley de presupuesto del 2024 incluyó una disposición, la número 94, que para no ponernos muy técnicos, básicamente le da privilegios inauditos al Congreso en cuanto a su capacidad de pedirle dinero al Ejecutivo y hacer lo que le dé la gana con ese dinero. Por supuesto, igual el Ministerio de Economía tiene perfectamente capacidad de decisión y perfectamente podría haberle dicho que no al Congreso, pero ¿ustedes creen que lo va a hacer? Y en este contexto, según un informe del Consejo Privado de Competitividad publicado en el Comercio, el Congreso ocupa el segundo lugar entre las instituciones donde más ha crecido el sueldo promedio. La planilla del Congreso ha aumentado en un 104%, o sea, duplicado. La segunda, alerta. La Fiscalía quiere la identidad de las fuentes de Gustavo Gorriti. El miércoles 27, en vísperas de Semana Santa, el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, abrió investigación preliminar contra Gustavo Gorriti y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. De este caso y la campaña delirante en la que Gorriti es la mente maestra en la Fiscalía, ya les hemos hablado varias veces, y cuando lo hemos hecho les dijimos que uno de los objetivos, si no el principal de esta campañita, era conocer las fuentes de Gorriti. Pues bien, el fiscal Alcides Chinchay ha solicitado que Gorriti brinde los números telefónicos que utilizó entre el año 2016 y 2021, precisamente los años en los que Gorriti fue el artífice de las investigaciones periodísticas sobre los casos Odebrecht y Cuellos Blancos. Esto es francamente descarado. Por suerte, organismos nacionales como el IPIS o la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, y también entidades internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, y hasta Reporteros Sin Fronteras, quizás la entidad más prestigiosa de defensa de la libertad de prensa en todo el mundo, todas salieron a expresar su preocupación por algo que ya se está convirtiendo en un caso emblemático de acoso a la libertad de expresión. Y aquí yo quiero citar al periodista judicial César Romero. Un periodista puede ser investigado, claro que sí, pero en democracia se necesitan ciertas condiciones. Uno, la fiscalía debe delimitar con claridad cuál es el presunto hecho delictivo, eso sigue sin ocurrir. Dos, no se puede investigar su labor periodística, que es precisamente lo que se está haciendo. Y tres, debe cuidarse el secreto de las fuentes, que es todo lo contrario a lo que está sucediendo, porque lo más escandaloso es que el Ministerio Público, de manera institucional, en vez de salir a corregir al fiscal Alcides Chinchay, convertido ya en una amenaza a la libertad de expresión, salió a hacer espíritu de cuerpo con él, incluso a tratar de decir palabras más, palabras menos, que los fiscales no están prohibidos de perseguir a las fuentes de un periodista. Esto es una mancha terrible, permanente, para el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, porque ni en la época de Fujimori se intentó algo así a través del Ministerio Público. Esta medida se está constituyendo en un antecedente nefasto para el ejercicio del periodismo del Perú. Y aquí perdemos todos, no solo los periodistas, sino también ustedes, su derecho a saber. Y a la última nos vamos con una mala noticia para Alejandro Cabero y Adriana Tudela. Película peruana cuadrilátero gana dos premios en el Festival de Cine de Friburgo de Suiza. La película dirigida por Daniel Rodríguez Risco ganó dos premios en el 38º Festival Internacional de Cine de Friburgo, el muy prestigioso FIF. Ganó el premio especial del jurado y el premio del jurado joven. Y aquí tenemos que destacar que simplemente el hecho de haber sido ya seleccionada en las 12 películas del festival era un mérito propio porque postulan 2.000 largometrajes. O sea, esta película la ha ganado a otras 2.000. El jurado del festival definió a esta película como una magnífica sátira social, filosófica y política. La verdad que promete bastante. Cuadrilátero. Apenas sepamos cuándo se estrena en el Perú, se lo vamos a contar. Mientras tanto pueden buscar más información en su cuenta de Instagram cuadrilátero de film. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo. Nosotros lo regalamos, pero si quieres que sigamos existiendo, ya sabes, tenemos Yape, tenemos Plim. Puedes convertirte en Premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon, que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo, del programa y de todo lo que te traemos cada mañana, de lunes a viernes. Inténtalo. Y todo lo que hacemos en este programa es posible gracias sobre todo a esas suscripciones al Patreon y al YouTube Premium. No les pedimos un Rolex, solo desde 3 soles al mes, nada más. Hoy es lunes de lecturas y como de costumbre, la recomendación de hoy llega gracias al auspicio de Penguin Random House. Los alemanes de Sergio del Molino, premio Alfaguara 2024. En 1916, en plena Primera Guerra Mundial, llegan a Cádiz, España, dos barcos con más de 600 alemanes provenientes de Camerún. Se han entregado en la frontera guiniana las autoridades coloniales por ser España país neutral. Se van a instalar, entre otros sitios, en Zaragoza y allí formarán una pequeña comunidad que no volverá a Alemania. Con una intriga que crece página a página, los alemanes trata uno de los episodios más vergonzosos y menos revisados de la historia de España. Cómo los nazis refugiados allí en un retiro dorado activaron el neonazismo en Alemania. Los alemanes de Sergio del Molino, premio Alfaguara 2024, ya está disponible en librerías y en formato digital. Eso es todo por hoy. Soy Marcos y Fuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, hasta mañana. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más. Ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamiento dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación.